Salió el sol en la mañana del infierno Una razón por olvidarse del infierno De ese silencio e indiferencia en el colegio Para los regaños de profesora no había remedio Qué mala suerte, Cidilo temía Que fue ser mulato, nadie lo quería Qué mala suerte, Cidilo temía Que fue ser mulato, nadie lo quería María Joaquina, una muchacha divertida Ojos azules, llenos de melancolía Arrepentida por aquellos tiempos pasados Y sin pensarlo solista ella se ha quedado Y aún no ha olvidado al negro, Cidilo Cuando éramos niños, qué pena el racismo Aún no ha olvidado al negro, Cidilo Cuando éramos niños, qué pena el racismo De ese mandero, yo no ha olvidado al negro, Cidilo Somos una raza, somos los humanos Al diablo, las barreras y la división Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero Cirilo se va muy tranquilo A bailar la samba que le traigo yo Que ha pasado el tiempo y se ha olvidado De la escuela y la discriminación Que diría Mandela en esa escuela Donde se fomenta la división Somos una raza, somos los humanos Al diablo, las barreras y la división Qué mala suerte Cirilo temía que pose el mulato Nadie lo quería Qué mala suerte Cirilo temía que pose el mulato Nadie lo quería Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!